La música de Jair, en un momento voy a tener la oportunidad de abrir la conversación con él, de hecho está en este momento entrando al estudio, muy contento como siempre, lleno de carisma. ¿Cómo estás Jair? Vete para acá. ¿Bien tú? Bien, bien, bien. ¿Qué pasó? Qué gusto saludarte. Ah, no, no sabía, perdón. No iba a ser así, pero así fue, ¿no? Y así suele suceder. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿No dijiste nada? Avísenme. ¡Avísenme! Te estoy diciendo, Jair, ahí viene Jair, estamos entrando al aire. Perdón, perdón, hola, ¿qué tal? ¿Qué dijiste? ¿Dijiste algo? No, nada malo, no, por nada. No pasa nada, no. Nunca digo nada malo. Eso es lo importante, qué gusto verte. ¿Cómo vamos? ¿Igual, igual? ¿Has perdido peso, Jair? Se te hace, ¿no? Yo creo que es el color. ¿Sí? Yo pensé que eran las funciones tan intensas que han dado en Jesucristo Superestrella. Híjole, qué bárbaro, no hemos parado. Que ha estado rudo, ¿no? No hemos parado. Ha estado rudo, pero muy contenta toda la compañía. Es un pachangón ahí siempre, estamos gozando toda la bola, hay una gran energía. Mis compañeros de ensamble, los protagonistas de la obra, todo lo que sucede ahí es que hay una energía muy linda. Hay gente muy sencilla, gente que da mucho ejemplo de cómo cuidarse, de cómo divertirse, de cómo pasarla bien, de cómo ser sano dentro de todo este ambiente. Ahora siento que estamos más sanos que nunca, es lo que estamos platicando. En vez de estar platicando ahora de, oye, no, pues fíjate que salió un buen whisky, un buen tequila, un mezcal. Las toallitas que mejor desmaquillan son fulano. No, no puede ser. Va por buen camino, va por buen camino, y ahí no puede ser posible, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? La canción de Presuntos Implicados. Exacto, exacto. Pero muy contentos, la verdad es que hay una gran energía y pues yo creo que hay Jesucristo para rato, ¿no? Acabamos de terminar ahorita este proyecto en México, acabamos de terminar el sábado, nos vamos de gira, seguimos con la gira todavía, y bueno, hay unas fechas especiales para... En diciembre, ¿verdad? En diciembre, 20, 21, 22 de diciembre. Entonces, pues nada, muchas cosas. 20, 21, 22 de diciembre, otra vez aquí en la ciudad. Otra vez aquí en la ciudad, nada más. Sensacional, felicidades. Y aparte, pues estás lógicamente a la par con tu trabajo como solista, ¿no? Sí. Presentando este nuevo sencillo. Sí, sí, estoy ahorita con este sencillo que somos, pero dentro también de los planes, digo, porque ahorita, no como sencillo, pero estoy tratando como de grabar mucho, componer mucho, estar mucho tiempo metido en el estudio. Voy a grabar con la josa el dueto que tenemos en la obra. Ah, mira. Sí, sí, comenzar de nuevo, y me encanta. Cantar con ella siempre es un agasajo, y lo disfruto cada función. Pero también nunca hemos estado en el estudio los dos. Ok. Más adelante lo grabaremos. Pero ahorita estamos con que somos. Pero a ver, déjeme comentar algo. ¿Se puede hacer esto? O sea, ¿pueden hacer esto aunque sea un tema de la obra? ¿O es parte del disco de la obra? O sea, me da la impresión. Me encantaría que hubiera un disco de la obra. Me encantaría. No, no hay. No hay. O sea, ¿y tiene la posibilidad ustedes de decir, ay, pues vamos a grabar el tema de la obra como tal, aunque no sea parte de la banda sonora de la obra? Sí, es como una canción. Digo, se pide la autorización y todo, que ya lo tenemos. Ajá. Y sí, no pasa nada. Ok. ¿Y es tuyo o es de La Josa? ¿O va a aparecer? De los dos, de los dos. Pero creo que La Josa también anda con cosas nuevas. Sí, también, también. Pero ella es un disco en vivo. Sí. Y tiene un dueto con Beto Cuevas, pero por eso lo dije, no creo que vaya a ser sencillo. Ok. Pero dentro de las cosas musicales y las inquietudes que andan por ahí, pues tenemos ganas de grabar esta canción. O sea, es un regalo realmente para tus fans y para los fans de La Josa. Exacto, exacto. Punto. Exacto. La canción es sensacional. La canción es hermosa. Maravillosa. Sí, es hermosa, hermosa. Y es una canción con buen mensaje, ¿no? Sí, está bueno. Empezar de nuevo, comenzar de nuevo es algo bien lindo y aparte que habla mucho de la fe. Sí. De la fe, de lo que anhelas estar con alguien, de lo que quieres a alguien que ya no tienes. Entonces es fuerte. Oye, entonces no es parte de un nuevo disco. No tienes un disco o estás planeando sacar un nuevo disco. Estás grabando música y ya si el disco se da bien y si no, también. Exacto. Te estás yendo ahora canción por canción. No hay interés de compilar estas canciones que estás grabando, que estás presentando, como esta que estamos escuchando, en un disco. Bueno, de principio yo presenté un disco con mi compañía, con Warner. Presenté un disco completo. Entonces, todos esos tracks están sobre la mesa y grabamos una parte de esos tracks, que es la parte rítmica. Entre nosotros dos fue mi primer sencillo, ahora estamos con Que Somos, que es el segundo de esta nueva parte. Pero falta la etapa romántica, donde vienen las canciones de Rayleigh que están... Y que con todo respeto te lo digo, pues es lo tuyo. Me fascina. Digo, qué bueno que te des la oportunidad de hacer estas cosas, como artista lo tienes que hacer. Pero realmente yo creo que lo tuyo, lo tuyo, en donde nos encanta escuchar tu voz es en la balada romántica. Me encanta, me fascina, me fascina. Pero también es un punto muy importante para darle un brillo distinto al concierto, darle un brillo diferente en la cuestión rítmica. Está esto muy fuerte ahorita, el dembow, la cumbia. Y quise hacer algo también auténtico, algo que fuera muy mío. Esta canción es mía, la escribí con unos amigos, Alex Soto, que es talentosísimo. Paolo Stefanoni, que también es un gran compositor, un gran cantante. Entonces, ahí vamos, descubriendo ritmos, descubriendo cosas. ¿Y lo volverías a hacer? O sea, ¿volverías a grabar este género? Sí. ¿Te sentiste cómodo en este rollo? ¿El resultado te terminó diciendo, oye, creo que sí, quiero irme por allá? O te terminó confirmando, oye, no, creo que lo mío es por aquí y aquí me quedo. Bueno, lo que pasa es que he metido mucho mi cuchara en esto. Entonces, grabé con Andrés Castro, que es un súper productor de este género. Y lo que tratamos de hacer es algo muy orgánico. Entonces, dentro de la cuestión un poco de detalles electrónicos que puede tener, a lo mejor en el grave, a lo mejor en el bombo, a lo mejor en ciertos instrumentitos por ahí, tratamos de mantener mucho la percusión arriba, mucha guitarra, para que suene también un poco más a lo que venía haciendo desde antes. Entonces, hacer mezclas de todo esto me gusta. Si en algún futuro me nace escribir una salsa o hacer una salsa, la voy a hacer y trataré de que suene actual y veré con quién me meto al estudio. No tienes problema con eso. No, para nada. Y veo por qué te tengas que limitar. Para nada, no quiero. Y al fin y al cabo también funciona como prueba y ensayo. Sí, también. Y aparte todos estamos contentos. Eso también me gusta. Estoy feliz. Y la verdad es que yo sé que es un mundo ahorita de views y de cuántos likes. Así estamos en esta... Jesucristo Superestrella va mucho por ahí también, ¿no? Sí, sí, sí. La nueva versión. Yo siento que en este momento de mi vida tengo 40 años, tengo dos chamacos y estoy haciendo la música que me nace. ¿Qué quieres hacer? Que quiero hacer. Entonces, yo creo que no se trata ahorita para mí de likes ni views ni nada, sino simplemente disfrutarlo y que esto sea una bomba arriba del escenario. Se acabó, punto. Nada más. Nada más. Oye, hablando de escenarios, ¿vas a tener un concierto en el Metropolita? Estamos en el Metropolita en el 30 de noviembre, vamos al Teatro de Ana también el 11 de octubre a Guadalajara. Y tenemos algunos otros shows todavía por ahí en las redes sociales de Jair Music. Ahí pueden estar pendientes de todo lo que andamos haciendo. Oye, grabaste hace tiempo canciones de Camilo Sesto, ¿no? Sí, 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 qué bárbaro. Sí. Ay, Dios mío. Sí, hicimos un disco hermoso, maravilloso. Y nosotros tuvimos un acercamiento con Camilo. ¿Lo conociste? Sí, 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 lo conocí, sí, sí, claro. Y estaba enfermito en ese momento, hace ya tiempo. Y no pudimos como disfrutar mucho del lanzamiento, de los planes que había para hacer cosas juntos, ¿no? Y pues bueno, ahora nos deja grandes melodías, nos deja un Getsemaní hermoso de Jesucristo Superestrella. No hace mucho, estábamos viendo todos en Jesucristo Superestrella, lo estábamos platicando, lo que él hizo en la primera versión en habla hispana. Espectacular, ¿no? Una voz increíble, como compositor maravilloso. Él arriba del escenario era un showman, alguien a quien se le va a aprender mucho por muchos años. Y a mí con sus canciones, que desde niño me las dio, desde niño, con mi madre, mi padre y todo. Entonces, para mí fue siempre un honor grabar su música. Muy bien, Jair, qué gusto verte. Igual, siempre, papá, ahí estamos. Suerte, suerte con estas presentaciones. Eres nuestro padrino, nuestra primera entrevista de ¿Qué somos ahora? Que te vaya muy bien. Gracias. Que te vaya muy bien, de verdad. Gracias, papá, lo mejor. Gracias, mi rey. Te veo pronto. Claro que sí. Es Jair, señoras y señores, ahí está presentando este nuevo sencillo que se llama ¿Qué somos? Y haciendo sobre todo lo que más le gusta hacer, no importa qué género. Así es. Chau. 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 ¡Gracias!